Bueno amigos pues ya les vengo con la paleta de colores después de hacer el test de usabilidad con aquellos que se ofrecieron voluntarios y te explico en que ha consistido el test para que sepas como puedes hacerlo tú. En primer lugar le di estas cuatro opciones como paleta de colores para que ellos escogieran a ver voy a ponerlo así no vaya a ser que no lo estén viendo bien ahí están la opción ABCD son cuatro gamas diferentes cuatro combinaciones diferentes y bueno yo quiero que ustedes antes de decirle cuál ganó ustedes comenten cuál le gusta más ganó una que a mí no es la que más me gusta pero bueno tengo que hacer caso no en eso consiste el diseño en hacer caso de lo que el público diga pero quiero saber qué es lo que opinan ustedes porque si la gran mayoría de ustedes pues da una opinión diferente a la que ha resultado ganadora me plantearía que hacer así que yo digo cuál ha ganado ha ganado la B aunque a mí más me gusta la B entonces bueno la A y la C alguien votó pero la A casi nadie entonces entre la B y la D estuvo pero ganó la D quiero saber qué opinan ustedes comentenlo y ahí vemos yo quiero la B pero todo el mundo votó la C bueno todo el mundo no pero la mayoría sí así que yo lo respetaré pero quiero saber qué opinan ustedes y con eso ya tenemos la paleta de colores es decir del diseño del diseño que tenemos acá a ver a ver a ver aquí los colores que utilizaré para los botones y para las letras y para los índices del menú y la parte de aquí de la información de los cursos y la zona de seleccionar qué tipo de cursos quieren que se muestre el buscador pues todo eso todo eso se hará con esa gama de colores ahora la cosa está en que si ustedes lo quieren transformar o quieren saber cómo combinarlos pues este artículo es muy bueno aquí explica cómo combinar colores análogos cómo hacerlas mira los complementarios son los colores opuestos en la rueda del color con la luminosidad se pueden sacar diferentes tonos y se puede hacer una gama de colores dentro del mismo tono pero con diferente luminosidad aquí se pueden ver los colores complementarios que son bueno esto aquí combinan diferentes tonalidades con complementarios aquí se pueden ver triadas de color formando un triángulo equilátero y cómo combinar pues todo lo que se ve antes en una aplicación entonces este artículo te lo dejaré en el link en la descripción es muy bueno y si quieres combinar colores análogos con complementarios pues aquí hay una página circulocromático.org que tú seleccionas un color y ya directamente se te forman los análogos con el complementario si lo tienes marcado en esta opción en complementarios con análogos si quieres ver de un mismo tema de un mismo color ahí se te ven diferentes tonalidades si quieres sacar colores complementarios las triadas si quieres hacer de 4 juegos de 4 en fin circulocromático.rg te da el código de esa decimal y las tonalidades para que tú las convienes es muy bueno esta página y una vez que ya tienes la gama del color como es mi caso que ya tienes la paleta del color ahí está he hecho estas preguntas ¿cuál te llama más la atención? la gente votó este aunque también varios votaron este pero la mayoría votó este color de modo que ese color lo utilizaré para el formulario de emails para el botón de comprar y para el botón de suscribirse puesto que es el color que más llama la atención ahí quiero usarlo para las acciones más claras que quiero generar estas son las acciones que yo más quiero que la gente haga que se registre que me compre y que se suscriba así que el color que más atención llame para eso y como este también lo votó la gente lo utilizaré para generar interacción y movimiento es decir para el botón de vídeo anterior vídeo siguiente y para ver todos los cursos así que me va a dar también de ese dato para la siguiente acción más secundaria que también quiero que se produzca ¿cuál te llama menos la atención? votaron este pues como este es el que menos llama la atención entonces lo utilizaré para las transcripciones y para el fondo o sea cuando van a ver ustedes cuando está aquí que se ve aquí todo el temario de todos los elementos de los cursos pues cuando yo hago con el ratón así lo muevo de arriba abajo el que esté por encima el temario que esté seleccionado que esté a punto de pulsar para destacar lo del resto quiero que cambie el color que cambie el fondo entonces en ese caso voy a poner este en el fondo del índice cuando se haga el hoover el fondo será este y la letra será blanca ¿cuál te parece más cómodo a la vista? pues el más cómodo votaron este el final este tono más oscuro es como ese parece que es el más cómodo ese es el que voy a utilizar para leer para que sea más cómodo leer y aguanten más tiempo leyendo eso es importante que aguanten tiempo leyendo que no se vayan rápido que no les sea incómodo que no les moleste la vista así que ese lo utilizaré no perdón este para las transcripciones este será para los títulos para el índice y para el botón del formulario de registrarse aunque el fondo sea este pero el botón será este pero no sé si es utilizado para las transcripciones por lo que dije antes para que sea más cómoda la vista ya veremos así que aquí después de sacar la gama que más se ha votado pues ya he desglosado para qué cosa voy a hacer cada botón y después hice varias preguntas ¿te resulta fácil encontrar el formulario de suscripción? el formulario de suscripción estaba aquí al fondo del todo y la gente dijo que no que no resultaba fácil que lo cambiara y yo me alegro de que no le resulte fácil era pregunta tanca no quiero cambiarlo no quiero que sea fácil que ese botón esté ahí porque si el botón es lo primero que ven va a dar sensación como de spam como que ya te están pidiendo datos como que es un sitio de estos molestos que cuando entras ya tienes que registrarte tienes que meter datos yo no quiero eso yo no quiero espantar a la gente así que esta esta no era tan fácil no le resultaba fácil pero eso está ok así que le voy a poner aquí un ok la siguiente ¿te resulta fácil encontrar el botón de comprar curso? sí la gente decía que sí que será fácil porque estaba ahí primero de todo mira dónde está el botón está aquí pero algunos decían que lo pusiera aquí abajo del todo porque cuando tú entras no quieres comprar sino que quieres verlo pero es que el objetivo de la página era esa que se vendieran entonces tiene que estar accesible así que era fácil sí pues ok ¿te resulta fácil encontrar los botones para compartir? pues los botones para compartir estaban aquí y una sugerencia muy buena y es que en versión responsive quedan tan arriba que si tú estás viendo el video o estás leyendo ya se te olvidaron dónde están porque quedaron muy arriba muy al principio de la página y aquí sucede lo mismo si después tú bajas a la navegación para ver más videos del curso ya no encuentras los botones por eso me sugirieron que los pusiera al principio y al final y esa sugerencia me gustó mucho es decir me sugirieron esto que yo cogiera los botones y aquí abajo los pusiera también así y esto me parece una idea muy buena porque el índice puede ir hasta aquí y ahí quedar a la misma altura y me parece una idea muy buena así que esa idea que me dijo la gente perfecto me dijeron que no repetirlos al final así que perfecta sugerencia que me hizo la gente la información sobre cada curso te parece bien escasa o demasiada esta es la información aquí tienen la información con el título el número de videos tiempo el nivel y la descripción y la gente decía que bien así que esto pues lo dejo así ok y luego me dijeron el buscador de cursos te resulta intuitivo y aquí me dijeron que no así que esto hay que cambiarlo es decir el buscador de cursos era este y esto no quedó claro entonces esto voy a tener que ponerlo para que se vea bien cómo se busca y lo que haré es que lo pondré así ocupando todo el ancho y pondré pues desarrollo móvil desarrollo web escritorio todos y el que está seleccionado que tenga el fondo oscuro es lo que voy a hacer y según lo que se pulse son donde se haga clic pues aquí aparecerán unos cursos o aparecerán otros de la temática que se haya escogido así que bueno pues eso es lo que voy a hacer para que sea intuitivo pondré eso cambiarlo poner todas las opciones seguidas y destacar la activa ahí está destacamos la activa bueno pues estas son las conclusiones que hemos llegado después de hacer el test de usabilidad y después de preguntar qué colores son los mejores si tienes alguna sugerencia más sobre la usabilidad pues coméntala será perfecto analizar todas incluso puede que haya algo muy interesante que se nos haya olvidado pues coméntalos y ya que hemos visto los colores que ya tenemos las imágenes tenemos el tipo de letra tenemos como va a ser la localización el reparto las ubicaciones de cada elemento tenemos la versión responsable ya tenemos todo diseñado y ahora ya viene lo bueno viene pasarlo a código el desarrollo de la página así que a partir del siguiente vídeo abrimos su line test y nos podemos acodificar y tú dirás tan tarde tanto hemos tardado gracias a esto vamos a tardar muy poco en hacer la página si desde el principio tú quieres abrir su line test y ponerte a hacer código lo vas a hacer mal y tardando mucho y te lo dices y te lo dices y y y y y Gracias.